Salgo de cicala, te puedo toper, ¿qué puede ser que con el culo me te tope? Me suelo y te anda, sin salir del toque, me quieren partir y no tienen con qué romper. Pero no puedo ir con mi pom 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 pom. Y soy alguien que me rompa, que no puedo ir con mi pom 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 pom. Por encima se me gusta que me sobra un piquete, un piquete, un par de botellas y ahora no me malo te haré. Yo también tengo una gipeta, yo la tengo por los pies junto a mi shawty, te amo el miedo en la cabeza, cuido con lo que sube pa' la story, ya vine aquí, vine por ahí. Viene Juana, viene Marí, to' la de tu baby, quieren un party, un comentario, que fuera de lugar y no te vamos a romper. Salgo así cicala, te puedo toper, ¿qué puede ser que con el culo me te tope? Me suelo y yo ando, sin salir del toque, no me quieren partir y no tienen con qué romper. Pero no puedes con mi pom 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 Te estoy esperando No sé tú pero estoy pensando No sé no tal vez que te rompon No te preocuparon el like No me pierdo el box Pero se enamora por siempre Toma que me tiren un poco lucha Y la que me fronteo de ti no se escucha Salgo así calada Te pido a tu piel Y es que puedes hacerme con el culo Me te tope Y soy yo la sin salir del coquete No me quieren partir Y no te ven con qué Toma Pero no puedes con mi pum 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 Y si hay alguien que me roba Que no puedes con mi pum 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 Toma DJ Bambi Bambi Bambi